¿Cómo llegaste a Cato? Bueno, en 2009 se jugó una copa en Curicó. Yo jugaba por la filial de Curicó, la Cato. La filial de la Cato de Curicó. Y ahí llegué como hasta la semifinal. Y ahí me dieron jugar. Y me vine a probar acá en verano. Y estuve como un mes y medio y quedé con el profumario. Mira, ¿cómo es el ambiente que se ve aquí? Bueno, compañerismo que hay. Sí, bueno, o sea, antes era como más o menos. Cuando eramos más antiguos, como en la zona de Cato de Curicó, por ahí. Ahí era como más tenso porque se hacían como grupos y todo. Ahora igual se diferencia como la 93 con la 94, que igual algunos como que no se conocen tanto. Igual se forman grupos, pero el compañerismo es mucho más. Todo se apoya. ¿Ustedes vienen de la 17 el año pasado? Sí. ¿Se notaba que eran bastante unidos? Sí, ahí éramos todos unidos. Pero ahora con los 93, como que así cuesta. ¿Cómo ha sido el cambio de la 17 a la 18? Es difícil porque somos 25 jugadores en el plantel. Y antes éramos 17, 18. Entonces, más competitividad. Hay que ganarse mal el puesto. O sea, nadie tiene el puesto ganado. Y eso, hay que correr mucho mal. ¿Cómo te has sentido entrenando con el primer equipo? Bien, súper bien. La primera vez que entrené, estaba súper nervioso. Pero me salieron como las primeras tres jugadas y que marqué bien y todo. Y ahí me fui soltando. Es muy distinto el ritmo, ¿no? Sí. Se nota la diferencia. Más rápido, sí. ¿Tu referente en Católica? Hans Martínez. ¿Y en la nivel mundial? Piqué. Piqué. ¿Cuál es tu salida? ¿Qué más te sacanís? ¿Cómo jugó hoy? Buena marca. Buen cabezazo. Y salís jugando.